Los vecinos de la ciudad de Palpalaz se sorprendieron al tomar el transporte público de pasajeros con una nueva actualización, con un nuevo incremento en el cuadro tarifario. Y hay algunos que hasta el momento no han percibido todo esto a raíz, por supuesto, que marcan la tarjeta SUBE e inmediatamente van a tomar ubicaciones dentro del colectivo, a tomar asiento y no llegan a observar cuánto es el importe que están pagando en esta jornada. De 45 pesos con 0.07 centavos el urbano pasó a costar 49 pesos con 58 y el interurbano recorrido ciudad de Palpalaz, San Salvador de Jujuy pasó a costar de 61 pesos con 72 centavos a 66 pesos con 13. Los vecinos se van dando con esta novedad a medida que va pasando las horas, a medida que va pasando el día y también, por supuesto, se ven sorprendidos cuando fueron consultados sobre este incremento. ¿Se enteró del incremento del pasaje? No, honestamente no. ¿A cuánto se fue? El urbano a 44 pesos, lo que respecta al interurbano a 66. No, 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 no sabía. Es una locura ya lo que pagamos. Últimamente está viajando demasiadas personas, demasiada gente, tanto en el Palbus como en el Sabio, en ambas líneas está viajando mucha gente, por lo menos en los horarios pico. ¿Cuántos viajes hace al día? Yo hago dos. ¿Dos? Sí, a la mañana y de regreso a las 13. ¿Y lo siente en el presupuesto? Sí, sí. Es notable y ahora lo voy a sentir más. ¿El incremento del boleto? No lo anoté por la tarjeta. Pero no, no sabía nada de que ya había subido justamente el boleto del colectivo. No sabía nada. ¿Cómo lo toma esto? Y bueno, como un gasto más, visto, el sueldo tan poquito que no alcanza. Yo no llego a fin de mes. Entonces influye mucho en el presupuesto ahora que vuelve a subir. Claro, si ha subido, por supuesto, ya hay que caminar ahora. ¿Cuántas veces toma el colectivo al día? Y unas dos veces, tres veces a veces, para ir a trabajar, ¿ha visto? Entonces siente mucho el tema del incremento. Se ha subido, ya estaba, ya no me alcanzaba el sueldo, no llegaba a fin de mes. Y en cuanto a lo que es este nuevo incremento, ¿cómo afecta en el bolsillo? Obvio, que nadie quisiera que subiera a nadie. Pero ¿qué va a ser? Si ellos también tienen que comer, pagar deudas, etcétera, etcétera. Cada cual vive a su forma. Así que bueno, no, a mí no me gustaría, obvio, que subieran, porque no nos conviene a nosotros. Pero no podemos. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo son los montos ahora? 66,13 a San Salvador y 49,58 el Urbano. ¿Hijo algo la gente? Hasta ahora nada.